Hola, Carlos Samuel Candanga, el infuelo sechavista de las redes. Bueno, yo les quiero contar que para el próximo lunes voy a cumplir 40 años. ¿Sí? Como ustedes oyeron, yo nací el 19 de septiembre de 1982 en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Bueno, que eso no tiene que darme, vamos a decirlo, complejo de que ya tenga 40 años. Eso no implica que yo esté viejo. Pero, bueno, lo digo así porque como todos conocemos a ese personaje tan nefasto como lo es Juan Guaidó. Bueno, Guaidó, este siniestro personaje, quizás el peor personaje que ha puesto tanto los gobiernos de Donald Trump y de Joe Biden. Porque el problema, como una vez lo dijo mi comandante Chávez, en un alopresidente que yo vi con motivo del aniversario del golpe fascista en Chile. Todos sabemos, contra Salvador Allende. Chávez dijo, el problema no es con, el problema es con los gobiernos de Estados Unidos, no con el pueblo norteamericano. Lo dijo, si lo dijo Chávez, palabra salga. Bueno, bueno, eso es harina de otro costado. Bueno, Juan Guaidó tiene 39 años, imagínense eso, en la fecha en que nació Chávez. Bueno, el 28 de julio, pero Chávez nació en el 54, mientras que la cosa esta de Guaidó nació en el 83. Yo nací en el año 82, o sea, yo nací un año, él nació un año después que yo. Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque no solamente la diferencia de edad, sino que el que no necesariamente tiene que ser un prominente, revolucionario, socialista, chavista, comunista. No, no, no. Una persona más o menos objetiva. Bueno, si uno mira a este personaje tan nefasto como lo es Juan Guaidó, Guaidó representa a esa nueva generación de políticos que necesita la oligarquía, los ricos de este país, para ellos tomar el poder político en Venezuela. Que por eso los escuadridos más radicales dicen, bueno, aunque Guaidó comete errores, es verdad lo que dicen los chavistas, pero por lo menos Guaidó es un muchacho tal y cual, pobrecito, pobrecito, pobrecito Guaidó. Si ese Guaidó se robó monómeros en Colombia, que gracias al camarada Gustavo Petro nos devolvió algo que en lo personal agradezco a Gustavo Petro. Mi mamá, que lamentablemente falleció, ella era colombiana de San Pedro Sucre. Y yo, que tengo la sangre colombiana en mi mamá, yo me entiendo con Petro, con Gustavo Petro. Claro, como dice un vallenato, la sangre llana. Claro, yo veo a un colombiano, tanto en la vida real como en las redes, es como ver a mi propia madre, a mi madre Edil Sortea, que ella era colombiana de San Pedro Sucre, Colombia. Bueno, además que ese Guaidó nos robó monómeros, nos robó Citgo. Y además que nos robó Citgo, voy más allá, ese bandido de Guaidó nos robó hasta la sede de la embajada de Venezuela en Estados Unidos. Claro, en manos de un bandido como Carlos Vecchio, que se dice ser embajador de Venezuela en Estados Unidos. Ese no es embajador ni en su casa. Inclusive, ahí, cuando yo veo la sede de la embajada de Venezuela en Estados Unidos, ahí en Washington, me hace recordar a un amigo que yo conozco en mis redes, que es de allá de Estados Unidos. No voy a decir quién, no voy a decir en qué estado, en qué pueblo, pero de allá de Estados Unidos, pero yo lo conozco. Bueno, sí, sí, para que vean que mi peo es con Baez, no con él. Oye, yo no soy como esta gente de la oposición que le tienen, por ejemplo, una rechera contra los cubanos. Bueno, si uno mira a este personaje tan, 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 tan asqueroso como Guaidó, Guaidó representa a esa nueva camada de políticos de derecha que necesita la oligarquía para tomar el poder político. Porque ellos saben que ninguno de estos políticos que están en las primarias nunca le van a ganar a Maduro. Por ejemplo, yo que soy del Zule, yo que soy como dicen Maracucho, ¿ustedes creen que Manuel Rosales le va a ganar, que está de gobernador por tercera vez, le va a ganar a Maduro? No creo, porque ya Manuelito Rosales ya quemó las naves, ya Manuel Rosales debería conformarse a ser gobernador o en tales casos irse a los cuarteles de invierno. Bueno, es lo que me considero yo, ahora que voy a cumplir 40 años, y no me da pena decirlo públicamente en las redes, soy la contraparte de esa cosa de Guaidó. Porque en el caso mío, ya con 40 años, eso no implica que yo esté viejo, más bien tengo una vida por delante. Yo puedo tener una mujer de pared, yo puedo estar con cualquier mujer, claro, si ella pide. A mí que me gustan las mujeres, yo siempre he tenido un gusto por las mujeres. Después de mi primera vez que yo tuve, cuando yo apenas tenía 13 años con una mujer, una mujer y yo, ajá, eso pasa siempre, incluso eso es normal, ¿sí? Hasta, inclusive, perdónenme lo que voy a decir, pero yo estuve con una de esas de la vida fácil. Claro, ajá, ya es mujer y yo, hombre. Y en verdad, cuando yo esté casado, yo le puedo decir a mi nieto, Mira, mire, yo le diría a mi nieto, mire, ¿sabes por qué mi esposa y yo llevamos 50 años de casado? ¿Por qué? Desde muy adolescente siempre me han gustado las mujeres, siempre, siempre. Más bien, a las mujeres les envío un beso. Aparte de este negro que me... Bueno, y así me considero, porque si uno vea, por ejemplo, el tema de Guaidó. Si uno vea a Guaidó, mire, tú ves a Guaidó, al igual que el otro, Antonio Carri, y esta muchacha de apenas 22 años, Angelita Mayo, los ves jóvenes, jóvenes, unos muchachos. Pero por dentro son unos viejos. Por ejemplo, ellos nunca van a ser, por ejemplo, en el caso de Angelita Mayo, con todo respeto a Angelita, que ella es mujer y yo, además que me gustan las mujeres, yo respeto a las mujeres. Bueno, Angelita Mayo, que es una muchacha de 22 años, ella no hace como comúnmente las chicas, las muchachas de 22 años hacen. Por lo menos debió ser, en su conducta, como esta artista inglesa llamada Amy Wynhouse. Por eso yo ando vestido así, estilo Inglaterra. Para que vean que mi peo es con el... Con este rey Carlos III, que se llama él igual que yo. No con el pueblo inglés, porque yo lo he dicho. El problema son los gobiernos, no los pueblos. Porque yo no soy como esta gente de la oposición, que le tienen un odio, un odio, un odio, un odio a los cubanos. No solamente a los cubanos, a los chinos, a los rusos, a los iraníos. Pero a diferencia mía, que yo no tengo nada en contra de los gringos ni los europeos. Más bien, el problema son los gobiernos. Por ejemplo, mi único peo es con el señor Joe Biden, y mi único peo ahí en Europa es con los gobiernos europeos. Bueno, es lo que me considero. La contraparte de Juan Guaidó, para que el mundo vea la diferencia entre de dos jóvenes políticos venezolanos en las redes, yo represento, no me da pena, claro, sin adulancia, represento a la patria. Mientras que ese guaidó representa a todos los contratos. Bueno, es todo lo que tengo que decir, que para el 19 de septiembre voy a cumplir años. Bueno, les envío saludos a todos y a todas. Estoy seguro que después de tanta lucha que estamos encabezando al pueblo venezolano, vamos a salir victoriosos. De que, como se dice, de que para adelante es para adelante, y de que sí se puede. Chao. Gracias. Chao. Chao.